Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para entregarles el resumen de lo ocurrido hoy en la etapa número 4 de El Tour de Turquía. La etapa reina, mis amigos, de Costa Ciclismo que va a entregar pues amplias posibilidades para el ganador de llevarse finalmente el título final de esta edición 2022 de El Tour de Turquía que ha estado bastante accidentado sobre todo por el lado colombiano de Nairo Quintana que se cayó en la segunda etapa y que ayer en la tercera jornada tuvo un día de recuperación a la espera de que el colombiano hoy esté en buenas condiciones para disputar esta jornada que termina en puerto de fuera de categoría. Aquí estamos recordando lo ocurrido ayer con el triunfo del ciclista Jesper Félix en el belga del Alpes Infinix que le permitió coronarse como líder por primera vez en el Tour de Turquía aunque el año pasado también obtuvo liderato, lo corrió y ganó dos etapas. Aquí está la general con un Félix como líder, Goden Gross, Miguel Ángel Fernández, McGill y Leo Bouvier. Estos señores, los 10 primeros, van a salir de esta clasificación el día de hoy. Nairo Quintana a 2 minutos 6 segundos que tendrá que descontar. Bueno, 2 minutos 6 segundos sobre Jesper Félix, pero a menos de 1 minuto 45 sobre los principales candidatos, los escaladores en la general. Así ha partido la jornada de hoy, 161 ciclistas. Una etapa unipuerto, pero con ese puerto de montaña bastante duro. Entre Izmir y Maniza, 146.2 kilómetros. Una de las etapas cortas, así ha partido Nairo Quintana. Un buen semblante, ¿no? El del ciclista colombiano en una jornada que tiene este puerto que llega al Parque Nacional de Maniza. Es la primera vez que se corre esta etapa. No busque antecedentes porque no lo hay. Este puerto de casi 14 kilómetros, 13.8 kilómetros exactamente, que va a definir la carrera. Un puerto que tiene rampas de doble dígito y que también tiene rampas, en su mayoría, por encima del 7%, sobre todo al inicio. Precisamente aquí estamos observando la primera parte, los primeros 9 kilómetros son durísimos. Señoras y señores, se suaviza un poquito al final, pero siempre hay rampas complicadas, sobre todo hay unos de doble dígito sobre los últimos 3 kilómetros. La fuga del día, señoras y señores de Costa Ciclismo. Bueno, recordando que tiene que participar en la rifa de 500 mil pesos mensuales que vamos a, digamos, a colocar en la bolsa a partir de hoy. Tiene que comentar el vídeo de Costa Ciclismo. Tiene que darle like al vídeo y suscribirse al canal para una diferencia importante. Allí unos métricos, unos centímetros.